Si quieres saber a dónde vas, lo primero que tendrías que hacer es saber de dónde vienes. Esto lo dice el Talmud. Y quiero platicarles que esto es fundamental para que nosotros podamos tener un resultado distinto en el futuro. Pero, ¿cómo podemos tomar decisiones hacia adelante si no entendemos ni quiénes somos ni de dónde procedemos? Esto es interesante desde el panorama educativo, desde mediático hasta estructural de la institución. La identidad es lo que propicia que una persona sepa quién es y entonces determine el camino que va a tomar. ¿Cómo se construye la identidad? Bueno, la identidad es justamente el proceso de vida que tienes, tu historia personal, con la historia de tu comunidad, con la genética y con todo el contexto que poses. Todo eso nos dice en este momento quién eres tú. Ok, bueno, vamos a hablar sobre ello. Mira, lo genético no lo puedes modificar. Si eres alto chaparro, moreno, blanco, eso es inmodificable. Pero eso va a decirnos bastante de ti si tú lo aceptas y lo has superado. En este país se combate mucho. Si tú de pronto te subes al metro de la Ciudad de México, es más, o vas a un mercado público en cualquier punto a nivel nacional, te vas a dar cuenta que el prototipo de lo que la televisión te enseña como belleza no es lo que estás viendo en la calle. Es decir, se promueve un modelo estético, un modelo de belleza que ataca directamente a tu esencia genética. Si una muchacha de 15 años que está viviendo unos 50, es gordita, chaparrita, que son millones en este país, se la pasa viendo las telenovelas y los anuncios de la televisión o de los espectaculares y todo eso donde hay mujeres altas, rubias, delgadas, Mila Jovovich, etc., pues va a decir, yo no soy bonita. Entonces hay un atentado directo a la identidad de la persona en su aspecto genético. Ese punto es una cosa que tenemos constante en el país. Entonces la persona no se acaba de aceptar porque no entra dentro del patrón de lo que le están diciendo. Entonces su proceso de identidad tiene conflicto. El siguiente es su historia familiar, los valores que tiene esa familia. Si esta familia no tuvo un nivel de educación importante y solamente se alimenta de los medios de comunicación para decidir qué van a hacer, pues lo que vamos a tener es una familia que no es verdaderamente funcional y que además se la pasa pues gritando, humillando, atacando, ofendiendo o diciendo que tiene que encajar a alguien, comportándose de cierta manera, vistiéndose de cierta otra y con ello lo que tenemos es un historial familiar que puede ser conflictivo. Ahora, ¿cuál es el otro? El de la comunidad, el de tu país, el de tu sociedad. ¿Cómo nos manejan la historia? ¿Realmente nos están enseñando historia o nos están enseñando lo que ellos manipulan en la historia? Acuérdense que tuvimos un proceso revolucionario que llegó al poder y que ellos determinaron qué es lo que íbamos a leer en todas las primarias, en las secundarias, en las preparatorias y los programas educativos de las universidades. Acompañado de una industria cinematográfica que nos decía cuál era el ser del mexicano. Si a eso le unamos la cantidad de gente que es financiada para seguir manteniendo ese tipo de mensajes, lo que tenemos es que hay una historia manipulada que no nos dice a nosotros realmente quiénes somos. Y, por ejemplo, ahí les va un puntito, más para que se den cuenta, la gesta heroica de Veracruz. No se dice que los gringos fueron los que invadieron. Muy bien, ahí está la manipulación. Seguimos con un problema de identidad. Lo lees en el libro de texto, lo ves en YouTube, lo ves en la televisión y, bueno, pues permanece ese desconcierto originario. Más allá te diría, el grupo revolucionario que estuvo durante muchos años en la presidencia de la República empezó a ensalzar, a enaltecer todo lo que no fuera resultado de la colonia. Entonces decían, no, pues los prehispánicos eran geniales, sensacionales. Ok, está muy bien. Solamente que el mexicano es una construcción de la mezcla de su pasado, antes de que llegaran los españoles, junto con la cultura helénica occidental. O sea, nosotros tenemos un diálogo en común con los europeos. ¿Cuál es eso? Pues lo que tuvimos después de 300 años aquí de la corona española metida. Entonces no podemos negar todo lo que es lo griego, lo romano, no podemos negar todo lo que es lo alemán, no todo lo que conformaba el imperio español en todas las latitudes, ni todo su conocimiento, ni la religión. Fíjense, les dice todo mundo que se viene a imponer una religión y lo más chistoso es que en la figura más emblemática del país, ¿saben cuál fue la imposición? Pues solamente cambiarle como la ropita a la misma virgen. Virgen de Guadalupe o Virgen María, es tonanzin, es así como se traduce hacia la lengua indígena náhuatl. Entonces nada más es una interpretación, pero nadie, absolutamente nadie, cambió el paradigma, solamente lo modificaron. O sea, lo maquillaron y quedó. Entonces esa historia que tú tienes ahí es la que también te conforma. Entonces, si tú no tienes con claridad todo eso, ¿qué hay? Pues una inseguridad, porque no tienes conocimiento. Si a eso además le aplicamos tu contexto en el que estás viviendo, pues la tienes ya bien jodida, ¿no? Porque si tú te vas a conformar con todo lo que te están dando, pues ya no avanzamos. Ahora bien, ¿es posible cambiar nuestro pasado personal, nuestro pasado social y transformar nuestra genética? Bueno, la genética está acá en mi hijo. Pero lo que sí podemos hacer es dudar y cuestionar todo aquello que hemos vivido y todo aquello que nos han dicho que es verdadero. Si tú lo cuestionas, si tú lo dudas y te pones a averiguar las cosas, vas a encontrar que tu conocimiento se incrementa. Cuando tú tienes un conocimiento sobre diferentes temas, lo que te da esto es seguridad. Y cuando tienes tú esta seguridad, lo que estás haciendo es aplacar el miedo, porque ya no tienes incertidumbre. ¿Y cómo te gobiernan? A través del miedo. Entonces, fíjate bien cómo todo va muy conectadito y cómo ellos hacen su chamba todo el tiempo y de manera constante. Entonces, ellos van fragmentando al individuo y de esa manera lo pueden manipular. Y de esta manera lo pueden conducir. Cuando tú pierdes el miedo, es cuando se caen las estructuras que son déspotas, las que son tiránicas. Eso es lo que se cae. Es lo que le está pasando a la Iglesia Católica. Hay un punto a nivel mundial donde todo el mundo está informándose y entonces le pierden miedo, como se lo perdió Lutero al Vaticano hace tantos años. Bueno, es igual con los regímenes democráticos que existen, que realmente son sistemas de plutócratas, donde los financieros, los banqueros, son los que mandan y donde los especuladores son los que dominan. A través de los medios de comunicación. Entonces, para que nosotros podamos acabar con el miedo a quién sabe qué ocurra o poder tomar la decisión de un voto en el cual sí sé que me voy a arriesgar, pero tengo cálculos sobre mi riesgo, puedo modificar la realidad del país. Y cuando yo hago eso, cuando yo cambio mi voto normal, tradicional, que busque encajar a través de votar de los panics, porque son los fifís y yo quiero ser fifí o quiero ser parte del grupo de corrupción, del PRI, entonces yo voy a votar por ellos. Cuando tú rampes con todo eso y decides votar en sentido distinto, ¿qué crees? Combatiste al miedo. Y las personas que no tienen miedo son las personas que han renunciado a la esclavitud. Se gobierna desde las ideas. Se gobierna desde el punto en lo que ellos saben que a ti te destruye. Pero tú, para dar ese paso, si te fijas, no nada más es creer y gritar. No. Tienes que hacerlo desde adentro. Tienes que conocerte a ti mismo. Entender el lugar en donde estás. Hay lecturas para ello. El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos te va a auxiliar. El laberinto de la soledad de Octavio Paz te va a ayudar. El pueblo que no quería crecer de Cramantaki te va a ayudar. Leer a Sor Juana, Nezahualcóyotl, todo eso te va a ayudar. Leer a José Vasconcelos, Antonio Caso, te va a ayudar. Así que, pues tienes que ponerle galleta. No hay de otra. Es esclavo el que quiere. Y la libertad está acá. Pero la puedes hacer tangible. A través de que tú a ti mismo te superes de todo lo que crees que te condena. No naciste condenado a nada. O sea, el que se ha comprado ese cuento eres tú. Entonces, vamos a leer. Vamos a cuestionar. Vamos a dudar. Yo te puedo decir que es muy probable que en cinco años no veamos ese cambio a nivel general. Pero sí te puedo decir que en 20 es muy posible. No te desesperes. Si comprendieras más la historia, te darías cuenta que de la noche a la mañana es muy difícil que las cosas cambien. Pero depende de absolutamente la decisión de alguien. Y las mejores decisiones las toman las personas que tienen mucho más acá arriba y que han combatido el miedo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué te parece que empezamos por lo que decía el oráculo de Delfos? Hay que conocerse a sí mismo. Porque el que se conoce a sí mismo, conoce todo el universo. El cambio verdadero sigue estando en tus manos. Pero no lo quieres aceptar. No le tengas miedo. No te tengas miedo a ti mismo. Cambia.